gracias gracias por estar ahí en su programa cosas en audio un servidor jose vive el 3 está con ustedes como siempre recordando de que si eres nuevo en este canal de youtube que te suscribas al mismo cosas en audio y puedes seguirnos también en instagram como cosas en audio gracias de una manera especial miren en a mediados de febrero de este año año 2022 se puso en marcha lo que era la construcción de un muro fronterizo aquí en la república dominicana que divide lógicamente las fronteras con haití que nosotros hacemos y de esto queremos hablar de algunos puntos importantes algunos puntos estratégicos que podemos nosotros como siempre tocar desde esta plataforma y yo me hago acompañar de mi queridísima paloma castillo y está ahí con nosotros estará con nosotros también corroborando en algunas cosas y fíjense primero es que hemos visto después que se puso en marcha esto del muro hemos visto como organizaciones internacionales de una u otra forma han querido como como victimizar al pueblo haitiano con relación a esto y hay que tener algo muy 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 pendiente y es que número uno hay muchas personas que han querido decir que los haitianos y los dominicanos primero son hermanos y esto hay que tenerlo bien claro los dominicanos los haitianos no somos hermanos nosotros somos vecinos que hay que tenerlo muy muy pero muy claro lo primero que somos vecinos históricamente somos vecinos ellos tienen su parte o tienen su país que son libres e independientes que se independizaron primero que nosotros y luego está lo que es la república dominicana y haití son dos países completamente distintos con jurisdicciones distinto con cultura distinta con leyes quizá distinta verdad entonces somos dos países distintos como cualquier dos países del mundo que estén en otro ubicado geográficamente cualquier punto del mundo entonces esto hay que tenerlo bien claro para las personas que dicen que nosotros aquí somos racistas nosotros no somos racistas históricamente podemos demostrar que el dominicano no ha sido racista nunca con el haitiano porque en en diferentes ocasiones cuando haití ha necesitado la ayuda de la república dominicana el gobierno de la república dominicana siempre se ha empeñado en brindarle ayuda a los haitianos siempre y cuando lo necesiten ahora bien ahora bien hay que parametrizar lo que es la migración y esto no solamente con haití la persona creen que la república dominicana solamente quiere mitigar el tema de la migración con los haitianos no es solamente con los haitianos es con todas las personas que pertenezcan a otra nacionalidad que no sea la dominicana y que esté de forma ilegal en nuestro país paloma si es un tema realmente complejo porque hoy en día es mayor la cantidad de haitianos que visitan la república dominicana y no hay regularización es lamentable la situación que estamos viviendo hoy en día y cada día son más y más las personas indocumentadas que vienen al país yo había una valla que decía lo siguiente sin frontera no hay país exactamente que no puede haber óyeme yo estoy aterrada con la situación que estamos viviendo hoy en día de que si no ponen un régimen aquí vamos a volver 100 años atrás mira la historia exactamente mira y hay que tener un punto un punto muy específico hay que tener un punto yo sé que nuestras autoridades están haciendo están poniendo todo el empeño están poniendo todo su esfuerzo para tratar de mitigar el tema de la migración en la república dominicana y porque hacen lógicamente el muro fronterizo porque el país que nos queda que hacemos frontera es haití entonces lógicamente por eso haití es el país que más flujo tiene con el tema de la migración en cuanto a la república dominicana ahora bien no solamente el muro como se está construyendo también hay que tomar muy en cuenta atención las las autoridades hay que tomar en cuenta el personal del sesfrón hay que tomar eso en cuenta paloma aquí los militares están vendidos dame tanto por ahí abajito y hacen el machete entonces eso es un problema gravísimo porque pueden poner no un muro no pueden poner la 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 el muro de berlín pueden traerlo a la república dominicana la gran muralla china la pueden poner la república dominicana hacer fronteras con haití y si no hay un personal de ese fron que haga frente a esta problemática de la migración haitiana entonces esto seguirá prácticamente igual si no hay un personal capacitado un personal disciplinado para hacer su trabajo en la frontera no estamos en nada eso va a ser solamente una mala inversión que va a ser la república dominicana que me dio como una espinita cuando yo y aquella vez la situación que está viviendo el vecino la vecina nación haití y la verja o la frontera de nuestro país la seguridad que había las personas quizás yo no sé si nuestras autoridades están prestándole la atención que este tema se merece no sé si ellos están prestándole la atención que el tema se merece lo primero es que cuando a medida de que de que más inmigrantes llegan a nuestro país vienen a utilizar nuestros recursos utilizan nuestros recursos de manera directa o de manera indirecta ellos utilizan los recursos que tenemos aquí en la república dominicana ahora bien cuál es el beneficio si nosotros no nos ponemos a calcular bueno la 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 mano de obra barata que para eso que muchos empresarios que muchas personas utilizan mercado binacional claro que claro que era millones de pesos claro que la nación pero eso es buenísimo o sea es buenísimo pero tú en tu lado y yo en el mío intercambiamos los productos que tenemos de necesidad que necesitamos cada país y no hay ningún problema o sea hasta ahí estamos bien el tema es atención el tema es que tú no puedes permitir como país de que otro país te esté llenando el tuyo de inmigrantes o sea no importa la nacionalidad porque estuviéramos diciendo lo mismo si fueran también inmigrantes estadounidenses y fueran mexicanos y fueran colombianos aquí el tema no no es el país como muchas personas no nos lo han querido vender no es el país estamos hablando de que de que los inmigrantes es el estado al final que tiene que cubrirle ciertas necesidades pero son personas que no pagan casi mente ningún tipo de impuesto y los servicios de necesidad básica hay que brindárselo no puede una maternidad aquí lleno de parturientas de nacionalidad haitiana indocumentadas y más problemas que ya son suficientes lo que tenemos como nación imagínate que venga otro país al arrastre y si nosotros tener una respuesta base de cómo definir o cómo ayudar a esas personas porque son seres humanos claro que si el detalle está que ellos deben estar en su lugar y nosotros mira el detalle está paloma en lo que yo decía al principio es lamentable pero los dominicanos los estadounidenses no podemos decir que somos hermanos no no lo somos pertenecemos al mismo continente entonces no podemos decir así mismo no podemos decir que los haitianos y los dominicanos son hermanos es que somos vecinos ahora bien y tú debes de respetar las leyes de tu vecino claro tú debes de respetar ok paloma y yo somos vecinos sí pero paloma y yo paloma no puede venir a mi casa a querer hacer lo que ella quiere en mi casa de manera ilegal para ella entrar a mi casa tú tienes que pedirme cierto permiso permiso que otorga en este caso el estado entonces en eso es que nos referimos que nosotros los dominicanos no podemos ir a otros países a hacer lo que nosotros queramos exacto entonces llega como juana de los palotes y venía a acuñarme o hacer lo que yo quiera en la casa tuya no entonces lo mismo no podemos exactamente y cada país tiene sus leyes de forma independiente entonces debe de debe de hacer que las leyes se apliquen en eso es que yo me baso mira lo que está viviendo hoy en día méxico y eeuu todavía la cantidad de ilegales y por qué república dominicana no puede hacer lo mismo es que hay intereses políticos claro que sí muchos y además como tú mencionaba se es pro si el sufro el sufro dios mío que se pongan se pongan mano dura porque no podemos seguir así no realmente yo creo que hay que hacer un levantamiento formal o un proyecto de ley o un proyecto de ley sobre qué está pasando más que nada en el sesfron que eso lo escuchamos en bocas de la gente verdad si eso lo escuchamos la gente no es que yo no lo he vivido porque nunca he estado en la frontera lo más cerca a la frontera que he llegado ha sido al llano de las piñas un saludo para toda mi gente de allá eso lo más cerca no he estado en la frontera verdad y pero uno escucha de los ciudadanos comunes de a pie que hablan e incluso yo me voy un poquito más lejos uno escuchado de muchos ciudadanos haitianos que están aquí de forma ilegal que dicen a mí me llevan hoy y mañana yo estoy aquí en la república dominicana de nuevo entonces uno dice pero es un relajo me entiendes entonces eso lo sabe aquí todo el mundo entonces hay que revisar revisar allá revisar el sesfron revisar la frontera ver qué está pasando específicamente con eso porque algo que no lo afirmamos y lo decimos nosotros algo que está en boca de todos los dominicanos de a pie que yo tenía un compañero en mi pasado trabajo que eres de nacionalidad haitiana y él hablaba sobre lo que hacían algunos militares que se buscaba fácilmente en un día más de medio millón por pagar un dinero por abajo de que ellos fueran de manera ilegal le aseguraban que se fueran pero como quiera o sea si ellos no son las autoridades que son las destinados a regularizar a que haya esa haya esa armonía imagínate lo que hacen qué difícil y para esas personas que dicen que el dominicano es racista no queremos decirle que no no es ubica en la historia el dominicano históricamente cuando haití que eso es lo que nos dicen verdad que con ese país que somos racista quizá porque porque económicamente tienen un poquito menos pero no ha sido así históricamente no ha sido así el dominicano siempre ha estado ahí por lo menos el gobierno de la república dominicana siempre la primera mano ha estado pendiente de cualquier tema que pase en haití y los datos están ahí no tenemos que mencionar hechos ahí están los datos que son nadie absolutamente nadie lo puede borrar nosotros no solamente a los haitianos a todos las personas el dominicano es alegre de por sí el dominicano es contento de por sí con todas las personas que se mantienen exactamente el dominicano con cualquier persona que se que se que se junte siempre va a querer lo mejor para él va a querer hacerle un bien siempre y cuando lo necesiten entonces no es como muchas personas están diciendo nosotros siempre hemos estado a la mar a la vanguardia con nuestro vecino país esperemos que de verdad esta situación tenga otra tonalidad más adelante porque de verdad que sí se necesitan unas manos rígidas una mano dura que pongan el control de lo que es la reforma migratoria entre ambas naciones de que ese descontrol no siga pasando y que hoy son tantos la cantidad pero mañana son cada día más y más y hay que poner un stop porque no puede ser llegar el momento que se haga una confrontación entre ambas naciones y no encuentre como desprevenido no y yendo un poquito más lejos de lo que podía hacer la confrontación paloma es que si nosotros notamos y hacemos algunos datos matemáticos básicos cuántos hijos están teniendo las mujeres dominicanas hoy en día la mayoría de mujeres dominicanas no quieren pasar de dos o tres niños todo el mundo todo el mundo sabe que las vecinas tienen hasta seis y siete y cuidados y cuidado porque aquí eso todo el mundo lo sabe entonces que puede pasar dentro de 30 40 50 o 60 años dominican repubre bueno no se sabe ya cómo se va a llamar esta nación esperemos en dios que no de verdad que sí de verdad que sí esperemos que no y esperemos que las autoridades tomen cartas en este asunto gracias a ustedes que están de aquel lado de sus pantallas comenten debajo qué tema a ustedes les gustaría que nosotros verdad toquemos desde esta plataforma con este tema si es una realidad muy o muy o muchísimas gracias recuerde que esto es cosas en audio suscríbase y déle like gracias a ustedes